¿Cómo se le conoció la ciudad y los perros? La Morada del Héroe. Otro título fue Los Impostores. Un gran amigo de Vargas Llosa, su promoción de la universidad, le dijo que pudiera llamarse La Ciudad y las Nieblas. ¿Por qué Las Nieblas? Por la neblina que se origina en el Callao, donde está ambientada esta novela, porque está ambientada frente al mar. ¿Ok? Pero luego ya cambiaría por La Ciudad y los Perros. Perros es el nombre que se le da a los cadetes del tercer año de secundaria, del Colegio Militar Leóncio Prado. Ciudad tiene mucha connotación. El colegio representa a la ciudad por dos motivos, diría yo. Uno, porque prima la violencia, en la ciudad prima la violencia, en el colegio este también. Ciudad porque hay personajes de diferentes rangos sociales y diferentes posiciones económicas, como en la ciudad. ¿Ok? Además de diversas razas, si queremos llamarlo así, estamos. Digamos, cholos, blancos, andinos, negros. ¿Ok? O sea, también hay discriminación en esta novela, por supuesto. Ya, sí lo hay. Muy bien, jóvenes. La Ciudad y los Perros, género narrativo. Ya, como lo hemos dicho, especie novela. Las técnicas que Vargas Llosa emplea acá son diversas. Ya, el dato escondido, la perspectiva múltiple, el monólogo interior, entre otras técnicas. Justamente, muchachos, esto hace de que la ciudad y los perros, ¿ok?, le dé realce a la narrativa hispanoamericana, allá por los 60. La estructura. Primera parte, que además se divide en ocho capítulos. Cada capítulo mencionado en número romano. ¿Ok? Y dentro de cada capítulo, ¿sí?, hay espacios que se dividen en una hoja en blanco, que también es una técnica, una hoja en blanco. Con lo cual, se va rompiendo la estructura argumental. ¿Ok? Se va rompiendo la estructura argumental, que también es otro recurso técnico que usa Vargas Llosa. ¿Ya? La segunda parte, ocho capítulos, y hay, al final, el epílogo, ¿no?, que es el final de la novela. ¿Estamos? A ver, los temas son, uf, diversos, ¿ok? El mundo conflictivo de un grupo de adolescentes, el machismo, la violencia, la hipocresía, la agresión sexual, ¿ok? En el fondo, hay una denuncia del autor del maltrato al adolescente, del maltrato al cadete. Claro, la respuesta de la otra parte, digamos, de los militares, es que esa es la educación y la disciplina con que deben educarse a los cadetes. Y así salir del colegio, personas correctas. Vargas Llosa dirá, más bien esa disciplina los hace incorrectos, los hace agresivos, los hace rebeldes. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan que Vargas Llosa estudió en el colegio militar Leóncio Prado, en la Perla Callao, ya tercero y cuarto de secundaria? ¿Ok? Por eso que en esta novela hay muchas referencias biográficas. Cuidado, ¿ah? No es una novela autobiográfica, hay muchas referencias biográficas. Muchos de los personajes ya representan comportamientos del autor. Vamos a irlo viendo, ¿les parece? A ver, primero mencionamos los personajes. Jaguar. Jaguar es un personaje agresivo. Jaguar, cuando estaba en el segundo de secundaria, había tenido actitudes delictivas. Había robado muchas veces. Su padrino lo interna en el colegio militar. Tercer año, perro. Los de cuarto y quinto año bautizaban a los perros. Jaguar se peleó con uno de quinto año. Y Jaguar ya traía calle. Ya, y ¡pah! Le pega al de quinto año. Con eso Jaguar se ganó el respeto en el colegio. Recuerden que Jaguar va a ser uno de los pilares de la obra. Uno de los personajes principales y uno de los que narra la historia. Ojo, la novela está narrada por cuatro personajes, perspectiva múltiple. Uno de esos narradores es Jaguar. ¿Ok? Qué bien. Qué alumno tan aprovechado académicamente. ¡No! Este círculo es de los más maliados, chicos. Este círculo, ¿ok? Crean sus propios códigos. Que van a estar en contra de los códigos morales y axiológicos del colegio. ¿Ok? En este círculo, los alumnos son movidos, pendencieros, trompeadores, tomadores, fumadores. ¿Ah? ¿Me entiendes? Ese es el círculo. ¿Ok? Esclavo. Esclavo. Así lo apodan a Ricardo Fernández. Ricardo Fernández, de Chiclayo, conoció a su padre a los siete años. Ricardo Fernández fue bautizado como un perro ya en el colegio. Lo hicieron caminar de cuatro y encima desnudo y que cante la ranchera ¡Ay, ay, 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 yo soy un perro! Lo hicieron lagrimear, muchachos. Entonces lo agarraban de punto. Cualquier cosa le echaban la culpa. Por eso es que lo castigaban y no salía el fin de semana. Por eso lo apodaron el esclavo. ¿Ok? Poeta. ¿Quién es? El cadete Alberto Fernández. El blanquiñoso, el pituquito. Ah, el que vivía en Miraflores, que es un barrio residencial de Lima. ¿Ok? Habla mal de todos. Le apestan los cholos. ¿Ok? Por eso es el hipócrita. Aunque tiene un talento. Escribía novelitas pornográficas. Eso te gusta, ¿verdad? Novelitas pornográficas. Algunos títulos eran muy subjetivos. La Pies Dorados. Así se hace. Yo hago goles. ¿Ya? Hago por la retaguardia. ¿Qué es eso? Miren esos títulos de Alberto Fernández. Por eso es que lo acusan de corromper a sus compañeros del pabellón. Luego, serrano. Así lo apodaban a Porfirio Cava. Por su origen andino. ¿Ya? Por su origen andino. Boa. Negro. Boa no tiene un nombre, mejor dicho, un nombre propio específico. Negro. Así apodaban a Bayano. Por su color. Por su color. ¿Ya? Negro era bien hablador. Hasta que un día lloró. Sniff. ¿Por qué lloró? Porque poeta le ganó en labia. Le ganó en oratoria. Brigadier Arróspide. Es el brigadier, ¿me entiendes? De valores. Que respeta el código del colegio. Teniente Gamboa. Que es la autoridad. Proba. Honesta. Capitán Garrido. Que es la autoridad deshonesta. ¿Ok? Y Teresa Arrarte. Una chiquilla no tan simpática como tú, sabrás hija, ¿me entiendes? Pero simpática, pero carismática. Tuvo relación con tres cadetes ya en esta historia. A ver chicos. Todo empieza cuando Jaguar y Serrano empiezan a tirar. ¿Ya? A tirar dados. El que perdía, tenía que robar el examen de química. ¿Quién perdió? Perdió Serrano. Serrano roba el examen de química. Para ello, rompió la ventana de la dirección de estudios. O sea que dejó huellas. Que no dejen huellas, que no, que no, que no dejen huellas. Ya, dejó huellas. Ingresó al padellón con el examen de química. Jaguar había dicho. Nadie sople porque se la verán con esta mano. Jaguar, he dicho, era agresivo. Y le tenían respeto y miedo. Enterada, enterado de este acto, las autoridades amenazaron con no hacer salir a nadie el fin de semana. Serrano, recuerda que este colegio era ya internado, era un internado, pues no. Entonces, el que nunca salía, literalmente, ¿quién era? Esclavo. Entonces, se echa la culpa al Serrano. Serrano es echado del colegio de una manera degradante. Le sacaron los galones con sus cosas allí, le abrieron el portón del colegio y le metieron una patada y lo echaron del colegio, perdiendo sus cinco años. Posterior a este hecho, encuentran muerto a poeta. Todo indica que Jaguar lo había matado de un balazo. Pero, oído la música, el dato escondido. No se dice a ciencia cierta que fue Jaguar quien mató a esclavo. Ya. Sino que hay una suposición en el dato escondido. Ya. Eso le da más relevancia a la historia. ¿Ok? Miren, chicos. Esclavo había hecho mucha amistad con poeta. Acá quiero decir algunas referencias. Poeta representa al autor, Varga Llosa. Cuando Varga Llosa estuvo en el colegio, escribía cartitas de amor para la enamorada de sus compañeros. Y Varga Llosa recibía a cambio algunas monedas, algunos cigarros. Pero, claro, en esta novela, poeta escribe novelas pornográficas. ¿Ya? ¿Qué está haciendo usted? Entonces, ojo, ¿ah? Luego. Esclavo conoce a su papá cuando tenía siete años. ¡Chicas! ¿A qué edad conoció Varga Llosa a su padre? A los diez años. ¡Ah! Referencias biográficas. ¿Sí que me preguntaste, hijo? ¡Ah! Se te escucha todo. Cuidado, ¿ah? Sí, está bien. Profesor, ¿y Jaguar tiene que ver algo con Varga Llosa? Bueno, la resistencia, ¿no? Que tuvo que poner Varga Llosa en ese colegio. ¿Ya? Porque el propio Varga Llosa dice, los peores años de mi vida fueron ese colegio. ¿Ya? La resistencia que puso Varga Llosa de sobrevivir en medio de un sistema tan machista, tan violento, tan agresivo. ¿Ok? El propio Serrano, recuerda que Varga Llosa estudió ya en un colegio de Cochabamba, Bolivia. Varga Llosa siempre le agradeció a los curas del colegio La Salle de Cochabamba de haber aprendido a leer y de haberse enterado del Perú. ¿Ok? Siempre le agradeció a los curas. Pero bueno, el Serrano le hace recordar a Varga Llosa cuando estuvo en Cochabamba, Bolivia. ¿Estamos? Muy bien, chicos. A ver, un dato. Vamos. Jaguar. Jaguar es llevado a la celda de castigo. ¿Por qué? Porque se echa la culpa de haber permitido de hacer entrar licor, cigarros dentro del colegio. Cuando se hizo una requisa, ¿ok? Cuando se hizo una requisa, ¿ok? Entonces encontraron todo eso. Cigarros, novelas pornográficas, licor. Y todos pensaban que el jaguar había soplado ante las autoridades. Por quedar bien, por quedar bien ante ellas, ya que se le echaba la culpa de haber matado al esclavo. ¿Ok? Entonces empezaron a perderle el respeto. Pero hasta que no se aclare bien la situación de que si fue el culpable o no de haber matado al poeta, perdón, al esclavo, se lo llevaron a la celda de castigo. Pero a quien también castigan es a poeta. ¿No ves que se descubrieron las novelas pornográficas? El coronel, director del colegio, le dice al poeta, Cadete Fernández, tenemos esto que usted ha escrito y está corrompiendo a su pabellón. Muchachos, el que le había echado la culpa, ya, de la muerte del esclavo al jaguar, era justamente el poeta. Pero el poeta no tenía pruebas. No tenía pruebas del crimen supuestamente cometido por el jaguar. Por eso que el coronel, ojo, amenaza al poeta. No sigas con esa acusación sin fundamento porque esto puede ir ya a la sesión de castigo y ética y te pueden expulsar del colegio. Y tus padres se pueden enterar. ¿Te das cuenta el chantaje de las autoridades a un cadete? Ya. Y lo llevaron a la celda de castigo también. Jaguar y poeta se sacaron la mugre, se trompearon en la celda. Claro, quien llevó la peor parte fue poeta. Pero llevar la peor parte no quiere decir que no te meches. ¿Me entiendes o no? La cosa no está en vencer o ser derrotado, sino en pelear. ¿Me entiendes? Esa es la valentía. Pero a todo eso se exponían los cadetes, muchachos. Ok. El capitán, el teniente Gamboa, quería que, quería llegar hasta las últimas consecuencias sobre la verdad de la muerte del esclavo. Pero ya las autoridades van a asumir esto como un accidente, muchachos. Ok. Lo van a asumir como un accidente. Por eso es que al teniente Gamboa lo van a tener que destacar. Ok. Porque no debe continuar con sus investigaciones. Ya no debe continuar con sus investigaciones para que no quede mal parado el colegio o la imagen del colegio se manche. Al final, chicos, Jaguar, Jaguar le dice al teniente Gamboa que se va a echar la culpa de la muerte del, del esclavo. Ok. Se va a echar la culpa de la muerte del esclavo para que el teniente Gamboa no sea destacado. El teniente Gamboa le dijo, no, hay no más, hijo. Ya. Al final, el teniente Gamboa fue destacado a Juliaca. Ya. Al final, chicos, en el epílogo, Jaguar se va con Teresa Arrarte. Tú sabes que Teresa Arrarte fue el amor platónico de esclavo. Fue enamorada de poeta y fue mujer de Jaguar. Al final se va con Teresa y en el epílogo se dice que Jaguar cambió su vida. Con su mujer, sus dos hijos, se fue a vivir a Huacho. Una vida tranquila. O sea que el colegio fue una etapa nada más. Ok. Y él cambia su vida. Ya. Eso es más o menos, chicos, el resumen de la ciudad y los perros.